Música Adivina quién está aquí Saludos a la puta Dile saludos a tu gente Saludos a toda mi gente ¿Cómo están? Vengo a ver a este payaso que no se reporta conmigo A ver cachetea a la puta que está bien pendejo ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Están visitándolos porque necesito comida Te dije que quiero Este hombre no me ha dejado morir Está por estar toda madre Hay unas sopas 6 sopas para el fin de semana Para el fin de semana ¿Y yo soy tu marido o qué? Tú le pides sopas Le pides sopas Ya sabes cuando salga No 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 Pronto voy a salir mi gente ¿Cuándo te vas? El mes que viene el 31 de agosto Habla bien Pronto me van a mirar ahí afuera Mandando saludos Haciendo unos videos acá Montando los toros Montando los toros Montar toros No quedarse aquí porque cuando todos te van a matar No No Mejor que te quedes aquí porque todos te van a matar No 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 Ya Si Miren no se llame bravo este perro no se llame no se llame algo de fin perro no se llame no se llame no se llame calma te dicen oye y ya se dejó crecer la barba anda barbón no te había visto mirame ah perro ya puede ser al mochomo como se llamaba ala ala alään a nandes alair rynandes en tiempose y fe pot semua y tu cuanto martử ? septiembre Te cuida vagoso okey el paciente tribal que也是 Pues no, si me vayan a matar o me vayan a dejar. No, digo, no es de mandar, es a matar, hasta que te vayas. No, pero no. ¿Qué pasó? No, si me vayan a matar, me vayan a dejar. Lo más juro que te mandes, eres indocumentado y luego criminal. Mira, eres indocumentado y criminal. Donald Trump no le gusta a gente así. Donald Trump quiere pura gente buena, así como yo. ¡Ay, perro! ¡Saltador! Yo nunca he sido el más borracho. Y qué orgulloso. Borracho de... Borracho de... Está viendo... Se la voy a festejar. Oye, aquí te veo... ¡Jajaja! 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 ¡Que no tome! ¡No es mi mal ejemplo! ¡No! Lo más estoy diciendo una caguama. Tampoco me voy a poner bien pendejote como antes. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Porque no quiero volver a este maldito lugar. Quiero estar allá con mi gente afuera. Bien tranquilo. Uno se llama ahí a un lado. ¡Jajaja! 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 Ya me policiales como a rataro el wey. ¡Jajaja! ¿��res un sociedad!? €€€€€€€€€€€€ Ok esa parte 4 al día. ¡Jajaja! ¡AH! ¡AH! ¡ smartphone! ¡AH! ¿Verdad? ¿Ya está bien? ¡Miren! ¿Lo van a sacar ustedes del programa? Cierren las puertas, ya les van a enojar los chotas estos. ¡Cuidate perro! ¡Que te cuido baboso! ¡Dale la mano! ¡Vete! ¿Me agarraste? ¡Si! ¡Me agarraste! ¡Puételo! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Baila! 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 ¡Baila!